No se mueve y tocará Se atentaba y se siente Pues tú lo has dicho en tu palabra Es infinito tu amor Y si lo dices yo lo quiero Pues tú no mientes Señor Tú lo dices yo lo quiero Es infinito tu amor Se atentaba y se siente Con mi cuerpo el corazón